Habíamos que irnos sobre esos casos Claro, claro, claro Es verdad ¿Por qué? No, 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 no Vale, pues En el grupo no había nadie, ¿no? Vale, ¿de quién nos queda por ahí? La garrocha ¿La garrocha? ¿En nombre de Fran ha venido alguien? No, pues de los Vale, pues Como a algunos estarán allá A quienes no les gustan mucho los dulces La garrocha propone atún del capítulo atún rojo al aroma de tomillo